Eso es padre, cabrón. Es padre. Cosas que solo puedes encontrar en un muñeco gigante de 4 metros. Hola muñeco gigante. Hola. Hola. Visto. Claro. Mirá con visto. Ok. Nos encontramos en el municipio de Santa María Tzompa en el mercado de artesanías La Asunción. Este lugar está asistado a unos 15 minutos de la ciudad de Oaxaca. La diversidad de piezas y figuras en este mercado de artesanías Las Calaveras. Oscar. Es muy Oscar. Aquí en Santa María Tzompa vienen dedicando a lo que viene siendo básicamente al barro verde. Este tipo de barro pues lo ocupan para hacer diversas figuras y diversas artesanías. Gracias. 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 Gracias.